Dios está constantemente tratando de recordarnos de que necesitamos ponerlo a Él primero Escuche, que fácil se nos olvida poner a Dios primero Yo le congratulo a usted, le felicito por estar aquí en la iglesia temprano al día de hoy Por venir a buscar de Dios, por venir a servirle a Él, por venir a estar con el pueblo de Él Por venir a recibir palabra de Él, porque esa es una de las señales de que estamos poniendo a Dios primero Históricamente ha sido difícil para muchos poner a Dios primero Hoy vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Apocalipsis Y vamos a leer acerca de una iglesia a quien de pronto se le olvidó poner a Dios primero Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Apocalipsis Allí vamos a ir al capítulo 2 La gente le gusta mucho cuando leemos de Apocalipsis Es un libro de misterios, un libro de profecía, un libro de los últimos tiempos Y escuche, esto ocurrió cuando se escribió Apocalipsis Pero también está pasando el día de hoy Es un versículo específico al que no vamos a enfocar aquí el día de hoy Pero vamos a hacer un pequeño comentario En Apocalipsis 2 del 1 al 7 Cuando yo ya lo tenga vamos a estar de pie para mostrar reverencia a la palabra del Señor A su inspiración, aleluya, gloria al que vive Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La palabra del Señor dice en Apocalipsis 2 versículo 1 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Podemos estar sentados Vamos a comentar aquí versículo por versículo, gloria a Dios Aquí en el primer versículo la Biblia dice Jesús Esas son las palabras de Jesús Diciéndole escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El ángel de la iglesia en Éfeso es el pastor de la iglesia en Éfeso El que está encargado de la iglesia en Éfeso El que está alimentando el rebaño El que está cuidando el rebaño Después dice el que tiene las siete estrellas Las siete estrellas son también los siete pastores Porque aquí comienza una porción en la que se habla a siete iglesias Entonces existen estas siete estrellas Quienes son estos siete pastores que están a cargo de estas siete iglesias Este en específico es la iglesia de Éfeso Y aquí dice que tiene las siete estrellas en su diestra Aleluya, gloria al que vive A mí como pastor me consuela saber que los pastores están en la diestra En la mano de Dios Aleluya, gloria al que vive Y todo aquel, escuche Todo aquel que está dedicado a un ministerio Todo aquel que desea levantar almas Todo aquel que desea predicar el evangelio Puede contar con esto Tú estás en la mano de Dios Tú estás en la mano de Dios Pero ese es aquel que tiene ese corazón De pastorear El que busca una oveja El que está orando El que está intercediendo El que está sirviendo a Dios Ese puede decir Yo sé que Dios me tiene en su mano En su mano derecha Aleluya Y después dice El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Los siete candeleros son siete iglesias Las siete iglesias de las que estamos hablando Bueno, no vamos a hablar de las siete iglesias el día de hoy Pero son las siete iglesias de las que escribe el Señor Estas son las palabras de Jesús en el capítulo 2 Son las siete iglesias Y fíjense que son candeleros de oro Candeleros O sea que una iglesia es como un candelero de oro De acuerdo a lo que dice Jesús aquí en Apocalipsis Y escuche Este no es oro impuro Y todo oro tiene que pasar por un proceso Toda iglesia, todo pueblo, toda familia que sea dedicado a Dios Necesita pasar por un proceso Y pues aquí dice que Él anda en medio de los siete candeleros Aleluya Gloria a Dios Escuche ¿Entiende esto usted? Que Jesús anda en medio de la iglesia Aleluya O sea que cuando yo estoy en la iglesia Cuando yo estoy sirviendo a Dios Cuando yo estoy con mi pueblo Aleluya Con la familia a la que Dios me ha llamado Yo puedo contar con esto Jesús está paseándose por aquí Jesús está caminando por este lugar Aleluya Gloria a Dios Pidió un aplauso al Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria al que vive Aquí dice El que anda en medio de los siete candeleros Las siete iglesias de oro Dice esto Yo conozco tus obras Así que Dios conoce Tus obras Que significa Estas son cosas que la iglesia estaba haciendo Que las cosas que la iglesia en Éfeso Estaba haciendo A las que se estaba dedicando De hecho Más que obras Esto es un estilo de vida ¿Sabía usted que El cristianismo El caminar con Cristo No es nada más Un domingo Hora y media Sino que es Mi vida O sea que Mi obra Es mi vida Y entonces Y dice Y tu arduo trabajo Otra cosa más Es que Dios no solamente Conoce mi vida Mi estilo de vida Mis prioridades En mi vida Sino que Él conoce Que yo tengo Un arduo trabajo Arduo significa Que estamos Que es difícil No es trabajo fácil Es trabajo arduo Piense usted En la palabra Arduo ¿Qué significa eso? Está fuerte Estamos sudando La gota gorda Estamos A veces Hacemos un poquito De progreso Pero no nos estamos Rindiendo Sino que estamos Yendo más Hacia adelante No me voy a rendir Con mi matrimonio No me voy a rendir Predicando el evangelio No me voy a rendir Sirviéndole a Dios El trabajo No es fácil hermano El trabajo Es arduo Es arduo trabajo Criar hijos Es arduo trabajo Ser cabeza de familia Varón Es arduo trabajo Ser la mujer Que da dirección En muchos aspectos De la casa mujer Es arduo trabajo Pero Dios Conoce estas cosas Dios conoce estas cosas Y dice Y paciencia O sea que hay tres cosas Aquí que dice la Biblia Que Dios conoce Conozco tus obras Conozco tu arduo trabajo Y conozco tu paciencia Como hemos dicho Muchas veces en la iglesia Paciencia Es esa característica De toda persona Que sigue esperando Aunque está sufriendo Paciencia significa Yo no me voy a rendir Aunque estoy pasándolas mal Aunque las veo negras Como hormiga Aunque la cosa está difícil Yo no me rindo Yo voy a continuar Eso es paciencia Paciencia significa Yo todavía estoy esperando Por algo No lo veo Pero aunque estoy sufriendo Presentemente Yo sigo esperando Yo voy para adelante Aleluya O sea que Aquí dice Dios conoce mis obras Mi arduo trabajo Mi paciencia Y que no puedes Soportar a los malos Ahora fíjense Hay gente que quiere Que soporten Sus malos vicios Por ejemplo Ahora mire Dios ha llamado A la iglesia No a tolerar O no a soportar Lo malo Sino ayudar a la gente A vencer a lo malo A poder sobreponerse Al pecado A poder ir más allá Gloria a Dios Entonces pues Hay muchas veces Que nosotros Toleramos Como que hacemos La vista gorda Ciertas cosas Y Dios dice Yo conozco esto Que tú Soportas Significa Que tú No soportas Lo malo No toleras Lo malo Sino que pones Disciplina Que ayudas A la gente Para sobreponerse Las cosas Y has probado A los que dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado Mentirosos Entonces Así como era En aquellos tiempos Durante el libro De Apocalipsis Cuando se escribió Habían apóstoles Que había gente Que decía Yo soy profeta Yo soy evangelista Yo soy pastor Por eso yo creo Que es muy importante Ser muy cuidadoso Como uno se dirige A una persona Porque a veces Yo he notado Que en la iglesia Fácilmente A alguien que ni siquiera Conocen Ya le dicen Que es un apóstol No sabemos De donde vendrá Pero Como dice Que es evangelista Vamos a decirle Que es evangelista Entonces pues Y aquí dice Que ellos han probado Si eres evangelista Vamos a ver Si es verdad ¿Dónde está la gente Que se salvó Con tu ministerio? ¿Tienes gente Que se salvó Con tu ministerio? Ok ¿Predicaste el evangelio A esta gente Por primera vez? Eres evangelista Vamos a ver Si eres pastor ¿Dónde están tus ovejas? Déjame mirar A ver ¿Qué ovejas Estás cuidando tú? Ok Eres pastor Apóstol ¿Un apóstol? Vamos a ver ¿Dónde están Estas iglesias Que tú plantaste? ¿Dónde están Los ministerios Que estás supervisando Apóstol? ¿Dónde está? Muéstrame A quién le estás Enviando dinero A través del mundo Para que se funde El reino de Dios Ese es el apóstol ¿Dónde está? Entonces pues Entonces ellos decían No sabemos cuál Era el método Que tenían ellos En la iglesia De Éfeso Para probar Un ministerio Pero aquí dice Que ellos probaban Ministerios Y que algunos Hasta conseguían Que eran mentirosos Eso sigue ocurriendo El día de hoy Versículo 3 Y has sufrido Y has tenido Paciencia Fíjense La paciencia Y el sufrimiento Siempre van De mano a mano Y has trabajado Arduamente Por amor De mi nombre Y aquí comenzamos A meternos En el tema Que estamos hablando Estamos hablando Acerca de Poner a Dios Primero ¿Por qué Dice Jesús La iglesia de Éfeso Trabaja arduamente Por amor De mi nombre Hay gente Que trabaja Arduamente O hace ciertas cosas Por conveniencia Pero Jesús Dice Wow Yo conozco Que ustedes Trabajan Por amor A mí Por amor De mi nombre Y eso es algo Que Jesús Aprecia Porque eso es algo Que tiene que ver Con una condición Del corazón Y no has Desmayado Gloria a Dios Dios dice Yo veo Que tú no has Desmayado O sea que Jesús también Ve cuando Desmayamos El que Desmaya No gana El que No desmaya Y continúa Ese Vence Ese recibe Recompensa Ese tiene Buen testimonio Versículo 4 Aquí es donde se pone La cosa un poco Más confrontativa Dice Pero tengo Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Tengo contra ti O sea que Dice Aunque tienes Todas estas cosas Buenas Aunque veo Que te estás portando Muy bien Hay algo Que yo tengo Contra ti Tú has dejado Tu primer amor En otras palabras Ya no había amor Como que nada más Había Obras Pero no Había Amor ¿Quién entiende Que yo puedo estar En una pareja? Por ejemplo Continuar casado Con mi esposa Sin tener amor No es suficiente Estar casado Hay que tener amor No es suficiente Vivir en el mismo techo Por ejemplo Yo podría Continuar casado Con mi esposa Pagarle por la ropa La casa La comida El seguro Mantenerla Pero no amarla ¿Sería eso posible? Aparentemente Pues Aquí dice En la palabra de Dios Que los Efesos Eran buenos Trabajaban Tenían paciencia Hasta juzgaban A los ministerios Que no eran de verdad Pero Habían dejado Su primer amor Aparentemente Ya no tenían Esas Ganas Esa ¿Usted recuerda Cuando se enamoró Usted de primera vez? Wow Que ganas Que Como el corazón Palpitaba Como usted No podía esperar Con que gozo Usted Usted El eliminaba Todo Decía Yo no puedo Yo no tengo tiempo Yo tengo que estar Con la mía Ese es el primer amor Cuando eso se va Ya no es igual Que problema Tengo que ir a estar Con Tengo que dejar De ser No puedo jugar A jugar de fútbol Ahora por Y hemos dejado El primer amor De esto vamos a hablar Un poquito más El versículo 5 Continúa y dice Gloria a Dios Que el Señor Nos confronta E inmediatamente Nos da la solución Escucha ¿Sabes cuál es la solución A todo problema Que tiene que ver Con pecado? Versículo 5 Recuerda Por tanto De dónde Has caído Escuche Yo necesito Recordar Dónde estaba yo Antes de que Dios Me encontró Cómo yo estaba Deprimido Cómo yo estaba A punto De suicidarme Cómo yo me sentía Despreciado Cómo yo sentía Que era un bueno Para nada Cómo yo no tenía Amigos Cómo nadie Creía en mí Cómo yo era Un rebelde Cómo yo maltraté A mis padres Todo eso Que yo hice De allí vengo yo La Biblia dice Tienes que recordar De dónde Tú has venido Recuerda De dónde Has caído Y arrepiéntete Dos pasos Tengo que recordar De dónde he caído Y tengo que Arrepentirme ¿Qué significa? Arrepentimiento Como he dicho Muchas veces En la iglesia Es una decisión Seguida Por una acción Yo necesito Tomar una decisión Que yo tengo Que enamorarme De Cristo otra vez Que tengo que Ponerlo A Él Primero Aleluya Recuerda Recuerda Por tanto De dónde Has caído Y arrepiéntete Y haz Las primeras Obras Las primeras Obras Fíjense Que Jesús dice Al principio Conozco Tus obras Pero quiero Que hagas Las primeras Obras ¿Cuáles serían Las primeras Obras? Yo recuerdo Que cuando yo Estaba Y continúo Enamorado De Cristo Gloria a Dios Ese primer amor Hay que echarle fuego Constantemente Porque se apaga rápido Este mundo Tiene una manera De apagarte El primer amor Por Dios Rapidito No te dura Ni un mensaje En la iglesia Aleluya Si usted no Pone cuidado Usted puede salir De esta iglesia Enamorado de Cristo Y ya hoy A las 3 de la tarde Ya se apagó El primer amor Rápido Pero ¿Cuáles serían Las primeras obras? Las primeras obras Wow Cuando yo No podía esperar Para hablarle A la gente De Cristo Cuando yo No podía esperar Para despertarme En la mañana Abrir mi Biblia A ver que Dios Me iba a decir Ese día Cuando yo No podía esperar Cuando veía Alguien de una vez Dice ¿Estás enfermo? Vamos a orar por ti Dios te puede sanar Vamos a orar ya mismo Cuando yo No podía esperar Para irme a un viaje Misionero Cuando yo No podía esperar A que llegara Ese domingo Estar en la iglesia Temprano No después De que comenzó El servicio Antes Tempranito Cuando yo No podía esperar A ver Si mi pastor Me iba a decir Haga esto Haga lo otro Yo quería Con tantas ganas Señor Que yo llegara Que mi pastor Me dijera Haz esto Haz lo otro En la iglesia Aleluya Por cierto Yo aprendí Muy temprano Que el que quiera Hacer algo En la iglesia Llega temprano Usted llega temprano Usted se va a impresionar De todas las cosas Que hay que hacer Aquí temprano En la iglesia Hay gente Que quiere hacer Algo en la iglesia Pero llega Después de que Ya cuando comenzó El servicio Hermano Ya todo está listo Ya se hizo todo ¿Entiende? Es como el que Quiere cocinar Yo quiero ayudar A picar Los vegetales Para la ensalada Pero llego Ya cuando La comida Está servida Si quieres Venir a ayudar Vente Antes de que Piquemos la ensalada Y vas a tener Algo que hacer El versículo Continúa Y dice Pues Si no Si no que Si no te arrepientes Vendré pronto a ti Vendré pronto a ti ¿En qué? En juicio Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieras Arrepentido Quitaré tu candelero De su lugar O sea que La iglesia Va a ser removida Al menos Que haya Arrepentimiento Versículo 6 Pero tienes esto Que aborreces Las obras De los Nicolaitas O sea que Dice Aunque has olvidado Tu primer amor Tienes esto A favor tuyo Que tú aborreces Las obras Las obras De los Nicolaitas ¿Quiénes eran Estos Nicolaitas? Los estudiosos Dicen Que este Nicolaitas Estos Nicolaitas Eran parte De una iglesia O de una secta Liderada por Nicolaitas Uno de los primeros Siete diáconos Bendecidos por los apóstoles En el libro de Hechos Y lo que estos Nicolaitas Hacían Y Nicolás Con su congregación Predicaba lo siguiente Dios nos ha dado libertad Dios nos ama Así que La gracia Abunda Y cada quien Viva Como le da la gana Esa era la predicación De los Nicolaitas Dios te ama Dios te acepta La gracia Abunda Y cada quien Que viva Como le da la gana Jesús dice A la iglesia De Éfeso Tiene esto A tu favor Que aborreces Las obras De los Nicolaitas Los cuales Yo también Aborrezco Escuche Dios toma nota De cuando Nuestro corazón Es como el de Él Dios No tolera Pecado No soporta Pecado Sino que Él te ayuda A vencer El pecado Él no te quiere Dejar en pecado Él quiere que Tú venzas El pecado El que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu Dice A las iglesias Al que venciere Le daría a comer Del árbol De la vida Al que venciere O sea que No es nada más Que Escuche ¿Usted cree que ya usted venció? ¿Usted venció ya? ¿Venció? ¿O estamos en un proceso De vencer? Yo estoy en proceso Yo no he vencido todavía Yo continúo luchando Con mi carne Yo continúo luchando Con la tentación Yo tengo que seguir Arrepintiéndome Yo tengo que seguir Cambiando mi vida Al que venciere Le daría a comer Del árbol De la vida Este es el mismo Árbol Que estaba En el paraíso Del cual Adán y Eva No fueron dejados Que continuaran comiendo Este es el árbol De la vida Todo el que come De este árbol Vive Por la eternidad El cual está En medio Del paraíso De Dios Gloria al que vive Así pues que El punto Aquí es que Dios quiere Que nos enamoremos De Él Que lo pongamos A Él Primero Que le entreguemos A Él Nuestro corazón Ahora vamos a ir A Malaquías Vaya en su Biblia Malaquías 1 Allí vamos a leer Miren No es solamente Algo en el Nuevo Testamento Aún en el Antiguo Testamento Malaquías El último libro Del Antiguo Testamento Justo antes Del libro de Mateo Así que no se vaya A Dios Primero Pero la realidad Es que Cuando vemos Lo que está pasando En nuestra vida Es obvio Que no estamos Poniendo A Dios Primero Malaquías 1 Comenzando con el Versículo 6 Dice lo siguiente Señor Ilumina esta palabra A nuestras mentes A nuestros corazones Señor En el nombre de Jesús Versículo 6 Dice El Hijo Honra Al Padre Escuche Esta es una conversación Que Dios está teniendo Con su pueblo Dios dice Yo soy tu Padre Y tu eres mi Hijo El Hijo Honra al Padre Se entiende esto Yo creo que esto es sencillo De entender El Hijo Honra al Padre Y el Siervo A su Señor O sea que Hay dos relaciones aquí Hay honra A todo aquel Que está por encima Hay honra Al Padre Honra al Señor Hay honra Al que está Al maestro de uno El Señor pues Es aquella relación De servidumbre De a quien yo sirvo Yo honro Si pues Yo soy Padre ¿Dónde está mi honra? En otras palabras Este es Dios hablando Con el pueblo Si yo soy el Padre De ustedes ¿Dónde está la honra mía? ¿Cómo es que ustedes Me honren a mí? O sea que Dios Está buscando Dios se está preguntando ¿Dónde está Mi honra? Y si soy Señor ¿Dónde está Mi temor? O sea que hay dos cosas Que Dios pregunta ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Él quiere encontrar eso En medio de su pueblo Dice Jehová De los ejércitos A vosotros Oh sacerdotes ¿A quién dice esto Jehová? A los sacerdotes ¿Quién es sacerdote aquí? Somos sacerdotes Todos Escuche Si usted no es sacerdote Usted no es parte Del reino de Dios No lo es Olvídese El cielo no es para usted Jesús no es para usted Todos Los que somos salvos Todos los que somos Parte de esta nación santa Somos sacerdotes Del Señor Así que esta palabra Es para mí Para sacerdotes Oh sacerdotes Que menospreciáis Mi nombre Y decís ¿En qué Hemos Me despreciado Tu nombre? Sé que los sacerdotes Estaban Menospreciando El nombre de Dios Y aún ellos decían Estamos bien ¿En qué Hemos menospreciado El nombre de Dios? O sea que Ellos como que estaban Viviendo en otro mundo Diferente Como que no sabían Que estaban Que Dios se siente Ofendido Que Dios no se siente Que lo estaban poniendo primero Que el corazón de ellos No es para Dios Y ellos dicen ¿En qué te hemos menospreciado? Aquí está la respuesta En el versículo 7 En que ofrecéis En mi altar Pan inmundo Y dijisteis ¿En qué hemos deshonrado? En que pensáis Que la mesa de Jehová Es despreciable O sea que Vengo a ofrecer Algo que es inmundo Y vengo a ofrecer Algo que es Y considero Que las cosas de Dios Son despreciables Despreciables significa No las aprecio tanto Como Otras cosas Hay gente que aprecia La familia Por ejemplo Más que a la iglesia El trabajo Más que al Señor El fútbol Los deportes El entretenimiento Y Pues Dios dice ¿Dónde está la honra mía? ¿Dónde está? Si me honras ¿Dónde está tu alabanza? El versículo 8 dice Y cuando ofrecéis O sea que De vez en cuando Cuando vienes Con tu ofrenda El animal Ofrecéis El animal Ciego Para el sacrificio O sea que En otras palabras No me estás ofreciendo Lo mejor No estás poniendo A Dios primero Escuche Escuche Entienda esto A Dios Siempre se le da Lo mejor O sea Y no estamos hablando De dinero Exclusivamente Aquí en esta Ocasión Estamos hablando De La Biblia dice Que el animal Ciego Que es la ofrenda Que ellos dan En el templo Pero Dios ha llamado Que yo le ofrezca Mi vida Mi santidad Mi tiempo Mi servicio Pero algunos Venimos delante del Señor Con un animal ciego ¿Qué significa Un animal ciego? Uno que está mal Que no está Tan bueno Como los demás O sea que Cuando yo le entrego Por ejemplo Mi tiempo al Señor Es si me queda tiempo O cuando quiero Servir al Señor Es bueno Si puedo Si me dan ganas Si me siento Si me siento con ganas Dice No es malo Preséntalo pues A tu príncipe O sea que Vienes a Dios Y le trajes Un animal ciego Esa es tu ofrenda ¿No te parece eso malo? Preséntalo pues A tu príncipe ¿Quién es el príncipe? El príncipe es En este caso El gobernador El que estaba Estaba gobernando Ese lugar Al cual se le traían Tributos Impuestos Vete a pagar Tus impuestos Con un animal ciego A ver si te lo van a aceptar Ve y dile A tu jefe Voy a trabajar Si me siento con ganas A ver que te va a decir Dile a tu jefe Cuando te llame Que vengas a trabajar No es que tengo que ver El juego de fútbol A ver que te va a decir Díselo a tu príncipe A ver como te va Acaso se agradará de ti O lo serás O lo serás acepto O sea que Tú crees que El príncipe Que el gobernador Que el jefe tuyo Se va a agradar De ti con esto Tú crees que te va a dar Un ascenso Después de que tú le digas Voy al trabajo Si me dan ganas O sea Y después de esto Tú crees que te va a responder Te va a dar favor Versículo 9 dice Ahora pues Orad por el favor de Dios Orad por el favor de Dios O sea pero Este versículo 9 Realmente significa esto Escuche Ora a ver si Dios Te va a responder Ora a ver si te va a responder Dios Ora que Dios te dé favor En medio Por ejemplo Hay gente que dice Que Dios me dé favor Que me dé mis papeles Que me arregle el matrimonio Que esto y lo otro Pero no están honrando a Dios O sea que quieren Un favor De alguien A quien no están honrando Usted cree que Si por ejemplo Digamos Usted tiene un amigo O un jefe Pero usted no honra Hablamos del jefe Usted no honra al jefe Usted llega tarde No trabaja bien Habla mal de él Lo deja de último siempre Y de pronto Usted no tiene dinero Para pagar Por la renta Digamos Llegará usted Delante del jefe Y decir Dame dinero Para renta Ayúdame Ese jefe Se lo va a dar ¿Usted cree que ese jefe Se lo va a dar? ¿Se lo dará con buenas ganas? ¿Le va a ayudar a usted ese jefe? Entonces pues dice Bueno Pero no intentas eso Con tu En lo terrenal Pero lo estás intentando Hacer con Dios ¡Wow! Por cierto Aquí dice Ahora pues Orad por el favor de Dios Escuche ¿Quiénes oran por el favor de Dios? Los hijos Oran por el favor Del padre Y no tiene nada que ver Con el mensaje Pero lo tengo que decir Porque Dios me lo puso A que lo dijera Al día de hoy Alguien aquí lo tiene que escuchar Obviamente Alguien lo tiene que escuchar El hijo Escuche El hijo Busca el favor Del padre Hay muchos padres Que se la pasan buscando El favor del hijo Padres Tratando de Reconquistar a sus hijos De buscar el favor De sus hijos Y a veces hacen Cosas terribles Hasta han abandonado A Dios algunos Porque los hijos No quieren venir a la iglesia Y no vienen a la iglesia Tampoco Buscando el favor De los hijos Escuche Es todo lo opuesto Los hijos Tienen que buscar El favor Del padre Los hijos Necesitan Agradar A sus padres Amén Yo necesito Agradar a mi papá A mi mamá Aleluya Así que usted también Trabaja en eso Necesitamos eso En nuestras vidas Versículo 10 Dice Quien también Hay de vosotros Que cierre las puertas O alumbre Mi altar De balde Yo no tengo complacencia En vosotros Dice Jehová De los ejércitos Ni de vuestra mano Aceptaré Ofrendas ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que No lo estaban haciendo Con un corazón Puro No le estaban entregando A Dios Su amor Completo No le estaban entregando A Dios Lo mejor de sí Estaban entregando El cojo El ciego El que ya estaba A punto de morirse Es un sacrificio Que ya estaba Sacrificio Tipo Automático Ya venía muerto Ya se le faltaba Una pata nada más Para que Fíjese Y En el versículo 10 Dice Quien también Hay de vosotros Que cierre las puertas O alumbre Mi altar De balde ¿Se ve que significa esto? ¿Quién De ustedes Que está Trabajando En el templo De Dios Que cierra Las puertas Que pasa La aspiradora Que limpia Los baños Que lava Los platos Sucios Que todos Dejaron En la cocina Que Que viene A trabajar En la casa Del Señor ¿Quién Lo hace De balde? Escuche Dios Paga Escuche Cuando Aleluya Aquí dice ¿Quién Alumbra El altar De Dios De balde? En otras palabras ¿Quién Viene a orar En este altar Y con fuego Y pasión De Dios Se entrega Al Todopoderoso Para que El Señor Baje En este lugar Y lo haga En vano Escuche El Señor Cuando Él Mira Él dice Wow Ese cierra Las puertas De mi templo Ese está Barriendo Ese está Haciendo el sonido Aquellos están Tocando Aquellos Otros más Están enseñando En la escuela dominical Otros están En el estacionamiento Ayudando a que la gente Se estacione Como debe ser Otros vienen A limpiar las hojas Que los árboles Están bajando Otros vienen A limpiar los baños ¿Quién lo hace En vano? Nadie Porque el Señor Lo está mirando Y Él paga Él recompensa Pero cuando ellos Lo hacían Lo hacían Con un corazón Impuro Con un corazón Como con unas ganas Que no tenían Las ganas De hacerlo Versículo 11 Dice ¿Por qué Desde el sol Porque desde Donde nace El Excuse me Ok Versículo 11 Porque desde Donde el sol Nace Hasta donde se pone Es grande Mi nombre Entre las naciones Y todo lugar Se ofrece A mi nombre Incienso Y ofrenda Limpia Escuche Ofrenda Limpia Porque grande Es mi nombre Entre las naciones Dice Jehová De los ejércitos O sea En otras palabras Si ustedes no me están Honrando Si ustedes no están Glorificando mi nombre Hay otros Que lo están haciendo De hecho Esto se le escribió Originalmente A la gente De Israel Y como ellos No ofrendaron A Dios Como debe ser Y no lo honraron Dios se buscó Otra gente Los gentiles Nosotros Aleluya Porque Dios dice Mi nombre Si usted no lo hace En alguien más Lo va a hacer Mi nombre Va a ser Glorificado Punto Mi nombre Mi nombre va a ser Escuche Y como lo hizo Dios con Israel También lo puede hacer Con usted Con esta iglesia Con nosotros Aquí en esta ciudad Si nosotros No honramos a Dios Y no aprovechamos La oportunidad De honrar a Dios Él se busca a otro Pero Dios Va a ser Glorificado Versículo 12 Y vosotros Los Lo habéis profanado Cuando decís Inmunda es la mesa De Jehová Y cuando decís Que su alimento Es despreciable En otras palabras Cuando ellos No ofrecen Lo primero Y lo mejor Versículo 13 Escuche Escuche esto Esto está fuerte Habéis además Dicho Oh Que fastidio Esto Entiende usted O sea que Ellos Ellos decían Oh Que fastidio Tengo que ir A la iglesia Oh Que fastidio Me tengo que Despertar temprano Oh Que fastidio No puedo gastar El dinero En lo que yo quiero Porque necesito Darles Esa ofrenda El Señor Oh Que fastidio En otras palabras No lo estaban haciendo Con un corazón Sincero Escuche Hay gente En esta iglesia Que viene empujado Y eso es lamentable Porque mire Mire lo que dice el Señor El Señor sabe Quien viene aquí Con gozo Y quien viene aquí Empujado Hay gente Que viene aquí Vamos a levantar Las manos Vamos a dar gloria A Dios Y están mirando El reloj Están mirando A ver quien le dio Like en el teléfono Es como que No pueden esperar Para irse Dicen Que fastidio Cuando va a terminar Esto Y el Señor Mira Escuche Dios quiere Tu corazón Dios quiere Tu corazón Dios Quiere Tu corazón Oh Que fastidio Es esto Y me despreciáis Dice Jehová De los ejércitos Y trajisteis Lo hurtado O cojo O enfermo Y presentasteis Ofrenda Aceptaré yo Esto De vuestra mano Dice Jehová O sea que Dios dice Venís delante de mí No te veo Con muchas ganas Escuche Yo quiero llegar A la iglesia Con gozo Yo quiero venir Escuche Yo quiero llegar Temprano Yo quiero llegar Con las manos Ya levantadas Yo no tengo que esperar Que Stephanie diga O que Daniela diga Levanten sus manos Ya yo tengo Las manos levantadas Aleluya Yo no tengo que esperar Que el pastor me diga Denle un aplauso Ya yo estoy aplaudiendo Al Señor Nadie me diga Yo vengo con ganas Yo vengo con corazón Dispuesto Yo vengo a entregarme Al Señor Yo vengo a entregarle A Dios Lo mejor Y lo primero Lo mejor Y lo primero Dios lo que quiera Es tu corazón Segunda de crónicas 25.2 Lo puse en la pantalla Mira lo que dice allí Dice De 25 años Era Amasías Cuando comenzó a reinar Cuando comenzó a reinar Y 29 años Reino en Jerusalén El nombre de su madre Fue Joadán De Jerusalén Ya sabemos de quien estamos hablando De un rey Joasías La madre se llamaba Joadán Reino 29 años Y reinó en Jerusalén Ahora escuche Él hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Aunque no De corazón Perfecto En otras palabras Podemos hacer Lo recto Podemos hacer Lo que Dios Dios nos manda Que estemos en la iglesia Que sirvamos en la iglesia Que tragamos Nuestras ofrendas Que digamos Testimonio Que cuidamos Nuestras familias Dios Eso es lo que Dios Espera de nosotros Pero hay gente Que lo hace Aunque no De perfecto corazón Corazón perfecto Significa Corazón completo Todo mi corazón O sea que hay gente Que hace las cosas Pero de mala gana Hay gente que hace Caballero Usted ha visto A una mujer Que le sirve la comida De mala gana Usted ha visto Dama Un caballero Que te dice Aquí está dinero Para tus zapatos De mala gana Entonces Están haciendo Lo que Están sirviendo la comida Están dando dinero Para los zapatos Eso es lo que tienen que hacer Pero no lo están haciendo Con un corazón Completo Y Dios quiere Tu corazón Dios quiere Tu corazón Vamos a Jeremías 3 Vamos a leer Cuatro versículos De seis al diez Lea conmigo Cuidadosamente Lo que estamos A punto de leer Vamos a pensar En lo que estamos leyendo Jeremías 3 Del seis Al diez La palabra del Señor Allí dice Lo siguiente Me dijo Jehová En días Del rey Josías ¿Has visto Lo que Ha hecho La rebelde Israel? Ella Se va Sobre todo Monte alto Y debajo De todo árbol Frondoso Allí Fornica Entonces Esto es lo que estamos Hablando Ellos Hacían ofrendas A otros Dioses Debajo De árboles Frondosos Israel Estaba Adorando Y poniendo Primero A otros Dioses Y Dios Dice Es como Fornicar Es que Le han entregado Su corazón Lo más Íntimo De ellos Se le han entregado A otros Dioses Esto fue lo que hizo Israel Y dije Esto es lo que Dios dijo Y dije Después de hacer todo esto Se volverá a mí O sea que Dios tenía esperanza Bueno después de que Haga toda su rebeldía Ella Israel Va a regresar a mí Y lo Y lo vio Pero no se volvió O sea que Dios esperaba Que se arrepintiera Pero no se arrepintió Y lo vio su hermana La rebelde de Judá O sea que Israel tenía una hermana Judá Israel era el reino del sur Judá el reino del norte Ella vio Que en Judá Ella vio Que por haber Fornicado La rebelde Israel Yo la había Despedido Y dado Carta De repudio O sea que Dios dice Yo repudié Despedí La eché De mi presencia A Israel Por no haberme Puesto primero Y por ir Debajo de árboles Frondosos A honrar A otros dioses O sea que Cuando no ponemos A Dios primero Esto es lo que pasa Judá había visto Que a Israel Se le había Despedido En otras palabras Inclusive Israel Israel El reino De Samaria Se fue En exilio Perdieron Todo Por haber Buscado A otros dioses Pero no Tuvo Temor La rebelde Judá Su hermana Sino que También fue Ella Y fornicó O sea que En vez de aprender Del mal ejemplo Y no hacer El mal ejemplo Judá También fue E hizo Lo mismo Versículo 9 Y sucedió Que por juzgar Ella Cosa liviana Su fornicación Que significa Que cuando yo pongo Hay gente que dice Esto es cosa liviana No voy a ir A la iglesia Es cosa liviana Eso está bien La próxima semana Puedo ir Y después pasa Otra semana más No la otra semana No el próximo mes Está bien No traje ninguna ofrenda Está bien No estoy sirviendo A Dios No estoy testificándole A nadie No estoy compartiéndole El evangelio De Cristo Con nadie En mi trabajo En mi familia O donde yo vivo Está bien Es cosa liviana Decían ellos No poner A Dios primero Y hay gente Que cree que es Cosa liviana Ah está bien Lo veo Por televisión Ah está bien Yo me pongo A ver los mensajes De yo no sé Quién Cash Luna Los mensajes Ese es mi pastor Y ahí se pone A ver por internet Y creen Que es cosa liviana Y sucedió Que por juzgar Ella cosa liviana Su fornicación La tierra fue contaminada Y adulteró Con la piedra Y con el leño La tierra fue contaminada ¿De qué vivía Esta gente? De la tierra ¿Y qué le pasó A la tierra Contaminada? Si la tierra Está contaminada ¿Usted cree Que les va a ir bien A ellos? No No les va a ir bien Pero todo esto pasó Porque no pusieron A Dios primero Versículo 10 Con todo esto Con todo esto Su hermana La rebelde No se volvió A mí De todo corazón Sino Fingidamente Dice Jehová Después de todo esto Se contaminó La tierra Despidieron A Israel Y Dios Estaba diciendo Espero que Judá se arrepienta Que Judá Me ponga primero Que Judá Venga a mí Dice Después de todo esto Aún así No se arrepintió Sino que lo hizo Nada más Fingidamente O sea que Dios Dice Yo quiero que me pongas Primero en tu corazón Yo quiero que no lo hagas Fingidamente El Salmo 86 Dice lo siguiente Dice Enséñame Oh Jehová Tu camino Caminaré yo En tu verdad Afirma mi corazón Para que tema Tu nombre Dios quiere que Afirmemos Nuestro corazón Señor Dios quiere que usted Diga esta oración Señor afirma Mi corazón Para que tema Tu nombre Te alabaré Oh Jehová Dios mío Con todo mi corazón No dice Te alabaré Oh Jehová Dios mío Cuando pueda O sea Escuche Con todo el corazón Significa Yo vengo Alegre Yo vengo Gozoso Yo quiero Servir con ganas Yo quiero Alabar a Jehová Oh Jehová Dios mío Con todo mi corazón Y glorificaré Tu nombre Para siempre Aleluya Entonces ¿Cuál es la solución A todo esto? Entreguémoslo Nuestro corazón A Jehová Entreguemos Lo primero Y lo mejor Al Señor Entreguemos Nuestro tiempo Nuestro servicio Nuestra familia Nuestra ofrenda Entreguemos Lo mejor Al Señor Jesús Sabía de esto De niño De niño Jesús Si querían Encontrar a Jesús ¿Dónde iban A buscar ellos? En el templo ¿Podrían decir Eso de usted? ¿Dónde estará Fulano de tal? Ah ese ciclo Está viendo televisión Plantado allí Frente al televisor Ya lleva Tres novelas Seguidas La preocupación De él Es que José Está enamorado De Ángela Pero Ángela Está enamorada De Mario Y ella no sabe Que ese es su hermano Menor Esa es la preocupación De él ¿Dónde estará Fulana de tal? Oh esa debe estar Quinta en el teléfono La oreja Le queda roja Averiguándole La vida A todo el mundo Se la pasa ¿Dónde estará Jesús? En los negocios De mi padre Es necesario Estar Aleluya Yo conozco gente En mi vida Que realmente Yo te puedo decir Pregúntame A cualquier hora Dos de la tarde Miércoles ¿Dónde estará Fulana de tal? Yo sé que esa persona Ahorita mismo O debe estar Visitando a alguien Llamando a alguien Intercediendo por alguien O sea lo que sea Que está haciendo Tiene algo relacionado Con los negocios De nuestro padre Pero si me pregunta Por otras personas ¿Qué estará Haciendo Fulana de tal A las cinco de la tarde Un jueves? Cualquiera hora Que ustedes se imaginen Bueno Si lo conozco bien Ese debe estar Ahorita mismo Metido en Instagram Mirando a ver ¿Quién puso foto nueva? O en Facebook Averiguando la vida De la gente Mateo 6.33 Dice Más Buscar Primeramente El reino De Jehová El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas Os serán Añadidas Escuche ¿Qué es lo que yo Tengo que poner Primero en mi vida? Primero es a Dios El reino De Dios Y su justicia Es justo Que yo le sirva A Dios Escuche Después Escuche Yo creo que usted Entienda ¿Usted sabe De donde usted Viene? Usted viene De una De un pecado De lo peor De lo peor Si no fuera Por Jesús ¿Dónde estaría usted? Recuérdese bien ¿Quién fue El que le protegió En ese desierto En ese caminar? ¿Quién ha permitido Que usted Llegue a este lugar? ¿Quién ha tenido Misericordia De usted? ¿Cómo no Buscar primero A Dios? ¿Cómo no Poner a Dios Primero en mi vida? ¿Cómo no Hacer lo justo? Aleluya Gloria Al que vive Yo no sé Donde usted está Yo no sé Su situación En este momento Pero escuche Yo quiero que usted Entienda lo siguiente Este nuevo año Este comienzo Que Dios Nos está dando Es Para poner A Dios Primero No ponga Más excusas Hay gente Que pone Tantas excusas No yo no voy A la iglesia Porque yo conozco Un hermano En mi país Que cuando yo tenía Tres años Era muy hipócrita Y por eso Ahora yo no voy A la iglesia Escuche Lo que Cualquier locura No es que yo vi Un cristiano Una vez tomándose Una cerveza En un restaurante Dios juzgará a ellos Yo no voy a dejar De servir a Dios Porque otro Está tomando una cerveza Yo Escuche No importa lo que ellos Hagan Yo me entrego A Cristo Aleluya Escuche Yo voy a poner A Dios primero En todo aspecto De mi vida En mi matrimonio Criando a mis hijos En mi servicio En mis estudios En mi trabajo En mis finanzas Dios es primero Aleluya Cuando ponemos A Dios primero Nada es demasiado Complicado Nada es demasiado Difícil ¿Sabe que Quien nos puso ¿Quién nos puso Primero a nosotros? Jesús Jesús Teniendo que ir A la cruz A morir Por nuestros Pecados Allí Él se entregó Se entregó De corazón Se entregó De corazón De cuerpo De espíritu Se entregó Completamente Por nosotros Él no dijo No Es que aquel Es un hipócrita Aquel Es malo Toma cerveza Escuche Él se entregó Por nosotros Dios me ama Aleluya Mire Él no tiene que Demostrar más nada A mí Ya yo sé Que Él me ama Hoy vamos a estar Compartiendo La Santa Cena La Santa Cena